¿También? ¡Sí, Woody! ¡Sabía que vendrías! Ahora recuerda, Jesse, tu único tesoro son tus amigos y tu familia. Antes de irme, niños, quiero compartir algo especial con ustedes. Cuando no esté a su lado, quiero que recuerden esta canción. Así se hace, Woody. Creí que nunca se irían. ¡No hay un amigo fiel! ¡Yo soy tu amigo fiel! ¿Woodie? ¿Tienes problemas? ¡Yo también! ¡No hay nada que no te hacen por mí! Y estando juntos, todo marcha bien. ¡Yo soy tu amigo fiel! Tal vez hay seres más inteligentes que yo. ¡Oh, más fuertes y grandes también, tal vez! La verdad es que ninguno de ellos te querrá como te quiero yo a ti. Mi fiel amigo. Nuestra gran amistad. El tiempo no borrará. Ya lo verás. ¿Qué me sucede? ¡Vas! ¡Oigan! ¡Ando! Woody, ¿qué haces? Sí, Capatá. Sé que no impediré que Andy crezca. Pero quiero verlo cuando lo haga. ¡No! ¡Vas! ¡Sí! ¡Me voy con ustedes! ¡No, no, no, no! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Volveré en un segundo! ¡Andy se habla, Capatá! Chicos, vengan conmigo. ¿Qué? ¡Andy los recibirá a todos! ¡Lo sé! Woody, es que... ¡No sé! ¿No darías lo que fuera por pasar otro día con Emily? Piénsalo, Jesse. Para eso estamos aquí. Para hacer feliz a un niño. ¡Eso es todo! ¿Vendrás tú, tiro al blanco? Capatás, ¿qué opinas tú, eh? ¿Ah? Capatás... ¡Te saliste del empaque! Traté de razonar contigo, Woody. Pero me obligaste a tomar medidas extremas. Un momento, tú encendiste la televisión, ¿o, Jesse? Nos espera una eternidad de vivir juntos en el museo. No hay que iniciar con el pie izquierdo, ¿quieres? Por eso te dicen oloroso pit, ¿cierto? Capatás, esto es injusto. ¿Qué? Yo te diré lo que es injusto. Pasar toda una vida en una repisa de liquidación, viendo cómo se venden todos los otros. Bien, al fin la espera ha terminado, y ningún altanero y tonto vaquero echará abajo todo lo que he logrado. ¡Boss! ¡Auxilio, Boss! ¡Oigan! Es tarde, Woody. Ese tonto Boss Yogurlite no hará nada por ti. ¡Se llama Boss Light, yeah! Lo que sea. ¡Ótimo a esos muñecos espaciales! ¡No puedo! ¿Qué hago? ¿Usamos mi cabeza? ¡Es sal! ¡No voy a llegar! ¡Es tardísimo! ¡Y no puedo perder ese vuelo! Tengo que empacar, veamos. Billeteras, sí. Boletos, pasaporte, el chocolate es muy caro allá, una ducha. ¡El próximo sábado! ¡Tengo que salir ya! ¡No voy a llegar!